Hola, soy Jessica, maestra de Globos. Nos encontramos aquí con nuestras alumnas y del Grupo Estrategia. Vamos a elaborar hoy día un buquete para Globo de Halloween. Acompáñanos. Acompáñanos. En este momento vamos a colocar nuestro globo metalizado, ¿verdad? Que como estamos trabajando bajo la temática de Halloween, lo que hacemos es en la punta de nuestro globo metalizado, amarramos a la mitad de un globo número 270 o pencil para poderlo entrelazar a nuestra base.